hola buenas tardes pues aquí nada más para para enseñarles esta hermosa postal y al fondo la comunidad de la carbonera acatlán de pérez viguera oaxaca pues imagínense estos paisajes no quise desaprovechar está este hermoso paisaje al fondo las nubes que primero dios que nos que nos dé un poquito de agua ya que los que sabemos bueno lo que saben de cultivo aquí se cultiva la caña ya va a venir pero miren este es el camino que conduce de la comunidad de la palma hacia la carbonera ese es el camino de aquí podemos ir a las comunidades de la esperanza la esperanza las comunidades de torrion colie y el chale de aquel lado claro también rancho grande y arroyo de pita estas son las comunidades que que son pues que pertenecen al municipio de acatlán de pérez viguera oaxaca pues saludamos a todos los amigos que nos ven por redes sociales agradecerles el gran apoyo que que le están dando a mi canal que le están que le están poniendo ahí por ahí vamos a tratar de hacer más más este vídeos por cuestiones de tiempo no hemos podido pero vienen 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 más vídeos para para todos aquellos que se suscriban a mi canal bueno pues los dejo pues hoy nos tocó andar trabajando por acá por esta estas localidades díganos de dónde nos nos este ven los de dónde nos saluda y agradecerles a todos los amigos de las comunidades de cerradero de vicente camalote de acatlán de pérez viguera oaxaca claro de mi comunidad son urbana equidad agradecerles de todo cariño el gran apoyo que le están dando a mi canal bueno y les dejo esta hermosa postal como les sigo repitiendo al fondo la comunidad de la carbonera la carbonera acatlán de pérez viguera oaxaca bueno me despido sigamos sigamos compartiendo sigamos regalando un like síganme poniendo un mensajito ahí en mi canal y agradecemos de todo corazón su participación seguiremos este subiendo vídeos para que se disfruten las personas que no están aquí que añoran este tipo de imágenes pues qué precioso miren qué precioso es es la tierra es el el campo que nos puede comer aunque aunque no sea directamente la persona que vende para que hace para todo todo esto genera economía a los compañeros cañeros a los que ahora sí cargan la caña a los que cortan la caña a todos nos beneficia el campo bueno bendiciones y que dios me los bendiga que me lo siga cuidando siempre estamos a la orden y sigan sigan apoyando mi canal muchas gracias y hasta luego